. Aló, aló. ¿Dónde hay? La gente ahí de la calle. No, listo, listo, vámonos. Pues ya. ¿Está yo estoy listo hace rato? Vale. Hoy yo me quedo, ¿qué hago? No quiero pasar más trabajo. Hoy yo me quedo, ¿qué hago? No quiero pasar más trabajo. Hoy yo me quedo, ¿qué hago? Me quiero pasar más trabajo. Hoy yo me quedo, ¿qué hago? No quiero, no quiero. Hoy quiero rumba. Hoy quiero party. Voy a beber, hasta enloquecer. Hoy quiero rumba. Hoy quiero party. Voy a beber, hasta enloquecer. Ese, 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 ese Ay, Dios mío, pero muchacha por Dios ¿Cómo tú vas a salir con todo eso para la calle? Entonces tú y yo tienes dueño ¿Qué me gustó eso? Bueno, tú y yo soy yo Me dicen el Mago Martin Sí, yo soy el Mago Martin El Rey del Tempo Ese que me gusta Cómo tú te mueves Ese que me gusta Cómo tú te mueves Ese que me gusta Cómo ya lo mueves Ese que me gusta Cómo ya lo mueves Ese que me gusta Ese que me gusta Cómo ya lo mueves Ese que me gusta Cómo ya lo mueves Ese que me gusta Cómo ya lo mueves Ese que me gusta Ese que me gusta Cómo tú lo mueves Cómo tú te agarras Cómo tú lo tienes No te tengo miedo Yo puedo con eso Me gustan las algunas No me gustan los huesos Estoy loco por eso Yo no guardo queso Mami, me voy contigo Aunque a mí me dan peso La chica de mi barrio Le gusta moverlo Hasta la cifrina Le gusta moverlo La gorda y la flaquita Le gusta moverlo El que te rimo lo carga loco Y a todo el mundo Le gusta moverlo La gorda y la flaquita Le gusta moverlo El que te rimo lo carga loco Y a todo el mundo Le gusta moverlo Eso 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 Tú tienes algo ahí Que me tiene alborotao Cómo lo de la o Vamos hacer un trío Cómo los tres chifláeos llevo aunque yo esté casado. La chica de mi barrio le gusta moverlo, hasta la cifrina le gusta moverlo, la gorda y la flaquita le gusta moverlo, este ritmo lo carga loco y a todo el mundo le gusta moverlo. La gorda y la flaquita le gusta moverlo, este ritmo lo carga loco y a todo el mundo le gusta moverlo. ¿Eso? Hace que me gusta como tú te mueves. Así que me gusta, como tú te mueves Así que me gusta, como ya lo 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 mueves Así que me gusta Desde la casa de los éxitos Sismo Music El nuevo rey del dembow Pa' que tú muevas Eso Tú sabes que aquí nosotros no fallamos Dj Pazonalo en la discoteca